He empezado a cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano, que puedes quedarte, porque ya me doy a mi corazón No me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde Te encontré, si has pensado cambiar tu destino